La selección Colombia como anfitriona de los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 se ubicó en el segundo lugar de las justas deportivas, con un total de 48 medallas de oro, 34 de plata y 63 de bronce para un total de 145 medallas. El aporte de los atletas Valle Oro Puro fue el siguiente. De las 48 medallas de Colombia, 12 pertenecen a deportistas Valle Oro Puro, lo que representa un 25%. De las 34 medallas de plata, 14 pertenecen a los atletas Valle Oro Puro para un 41%. De las 63 medallas de bronce de Colombia, 22 fueron conseguidas por los deportistas Valle Oro Puro para un 35%. En total, de las 145 medallas obtenidas por la delegación nacional, 48 fueron de los deportistas Valle Oro Puro, lo que representa en total el 33% de la medallería. Las medallas obtenidas por disciplina por los atletas Valle Oro Puro son las siguientes. En ciclismo de pista, 3 de oro, 2 de plata para un total de 5 medallas. En natación carreras, 2 de oro, 6 de plata y 8 de bronce para un total de 16 preseas. Atletismo, 2 de oro, 4 de plata, 2 de bronce para un total de 8 medallas. En pesas, 2 de oro, 1 de plata para un total de 3 preseas. En lucha, 1 de oro, 1 de plata, 2 de bronce para un total de 4 medallas. En boxeo, 1 de oro, 1 de plata y 2 de bronce para 4 preseas. En baloncesto, 3x3 se obtuvo una medalla dorada. En esgrima, 1 medalla de plata. La natación artística y gimnasia trampolín dieron cada una 2 medallas de bronce. Canotaje, judo, gimnasia artística y karate dieron cada una una presea de bronce.